¡Hola a todos! Soy Lucia. En este video vamos a aprender los nombres de los países. Primero voy a decir el nombre del país y luego voy a decir la persona del país. Argentina 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 Argentina, 사람 Argentina, 인 Bolivia Bolivia Bolivia, 사람 Bolivian Brasil Brasil Brasil, 사람 Brasil,인 Chile, Chile, 사람 Chile,인 Colombia Colombia Colombia, 사람 Colombia, 사람 Colombia,인 Costa Rica Costa Rica Costa Rica, 사람 Costa Rica,인 Cuba Cuba Cuba, 사람 Cuba,인 Ecuador 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 Ecuador, 사람 Ecuador,인 El Salvador El Salvador, 사람 El Salvador, 사람 El Salvador,인 España España Guatemala Honduras Mexico Nicaragua Panama Paraguay 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 사람 Paraguay인 Peru Peru 사람 Peru인 Republica Dominicana Dominica 공화국 Dominica 사람 Dominica인 Uruguay 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 사람 Uruguay인 Venezuela 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 사람 Venezuela인 Espero que le haya gustado. Deja en los comentarios de donde es usted. Repita el video al menos dos veces para familiarizarse la pronunciación. Si quieres seguir aprendiendo coreano, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Soy Lucia. Esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 다음 영상에서 또 만나요. 고마워요. Augusto to kal Dot to 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 Gracias.